Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Bienvenides a la segunda parte de esta presentación pública de los trabajos integradores finales de la diplomatura en gestión documental y administración de archivos públicos de la Escuela de Política y Gobierno de la UNSAM. Con muchísima alegría y todavía palpitando la emoción de las presentaciones del lunes, nos encontramos para compartir otra jornada en la que vemos expuestos los resultados de un año muy árduo de trabajo, donde todos nuestros estudiantes han podido avanzar en la reflexión teórica y en la propuesta práctica de desarrollo para los archivos en donde se desempeñan. Como ya dije en el encuentro del lunes, es un honor y un orgullo total ver estos trabajos, ver lo que han caminado, lo que han construido y poder difundirlo también en una forma que encontramos, digamos, de armar una instancia de formación que pueda articular la teoría con la práctica. Así que sin más preámbulos, intentando acotarnos al tiempo que tenemos establecido, vamos a darle la palabra al primer proyecto, que es el que va a presentar Miguel Farías, titulado Proyecto de Normalización de Procedimientos en el Archivo Histórico de la Provincia de Tucumán. Miguel, tu momento. Hola a todos, gracias Mariana. Bueno, yo antes que nada quería agradecerle la oportunidad a Mariana, a Andrés, a todo el equipo, a Patriz, a Ana, a Euge, a todos, a todos. Yo a Mariana la sigo desde ese método, como dice. Cuando me enteré que estaba detrás de la diplomatura, la verdad que no dudé en escribir. Yo recuerdo una vez, conversando con Santiago Garaño, un amigo antropólogo, no sé, hablábamos sobre la dinámica de los archivos, en especial archivos de la memoria, él estaba trabajando, me dice que se había cruzado con una talibana del archivista. Yo le digo, ¿quién? Le pregunto, me dice, Mariana Nazar, la conocí, le digo, sí. Y la verdad que siempre me quedó grabado, y creo que no estaba muy al lado Santiago, porque me conta esa lucha permanente, esa lucha permanente por ese reconocimiento y profesionalización de la disciplina. Así que antes que nada, gracias por eso, tanto Mariana, como todo el equipo de Talibana que está detrás de la Diplo, que para los que vivimos en la periferia, yo, en mi caso que vivo en el Digno A, acceder a formación archivística es realmente muy difícil. Así que, nobleza obliga, no quería dejar pasar la oportunidad para dar de la granja. Como soy de la primera corte y ya entregué el trabajo, ya lo puedo decir sin problema. El proyecto que yo presenté para el archivo histórico de la provincia, yo trabajo en el archivo histórico de la provincia de Tucumán, busca normalizar la gestión documental y la administración de archivos en la institución. Está planteado con una perspectiva archivística actual, tomando las herramientas que la disciplina nos brinda con enfoque, que fueron desarrollando un cambio de paradigma en la gestión documental, y sobre todo la gestión que llevan a cabo, que llevan adelante los archivos históricos, que muchos están gestionados como se gestionaba a principios del siglo XIX, sin tener en cuenta por ahí cambios socioculturales, tecnológicos, o incluso avances de la misma disciplina en los últimos 30 años. La primera reacción que tuve en el archivo cuando lo planteé, o sea, desde la dirección para abajo, fue lo que yo llamo el efecto Godínez. El efecto Godínez, y yo qué hice, maestro, esto cuando vos le planteas, che José, mirá, hagamos esto, me parece que hay que replantear cómo estamos identificando, a ver si podemos replantear el cuadro de fondos que tenemos, o sea, cuando empezás a mover un poco el avispero, la primera reacción que yo llevo es siempre el efecto Godínez. Yo qué hice, maestro, estamos bien, déjalo así, la gente entiende. Pero después de mucho argumentar, y que esa es una de las grandes herramientas que valoro de la diplomatura, o sea, la posibilidad de poder argumentar con más solidez cuestiones que tienen que ver con la disciplina, la cosa avanza. Pero la primera reacción siempre fue así. Volviendo al trabajo en sí, la idea que yo planteaba era la de poder internalizar conceptos elementales, o sea, yo creo que este es un factor común a varios archivos históricos, es el lugar por ahí de castigo, que también salió cuando usábamos la Diplo. Hay gente muy valiosa, muy buenos recursos humanos, y algunos que por ahí cuesta que se sumen al colectivo de la gestión documental. Entonces, la propuesta, lo que buscaba era eso, internalizar conceptos elementales, como por ejemplo lo de la triple función social que poseen los archivos, que le permite a la institución un mejor tratamiento documental en todas sus áreas de desarrollo, y el proyecto en sí lo que buscaba era trabajar como de manera transversal en todas las áreas del organismo, o sea, desde toda la perspectiva de gestión documental. Cuando una serie de idas y vueltas cuando presenté el proyecto, como para ir achicando el pescado, porque era como que se quería hacer todos juntos, lo planteé como una propuesta evolutiva, o sea, con la idea de ir concatenando acciones concretas en busca de causas y efectos concretos, o sea, concentrándonos inicialmente en lo que es la organización archivística, más precisamente en la identificación y la clasificación de la serie documental. Pensando en que eso, una adecuada identificación de la serie, nos permitiría, por ejemplo, una elaboración o reelaboración de un cuadro de clasificación, o poder dar cuenta del estado actual de los fondos documentales, que eso el archivo, por ejemplo, no tiene un conocimiento real del estado de los fondos. A la vez nos permitía poder evaluar, planificar acciones concretas sobre el tratamiento documental, siempre pensando en una perspectiva integral, que eso fue algo que también valore mucho de la formación de la DICLOG, que siempre es pensando en una perspectiva integral, o sea, cada módulo tenía una integración y se iban encadenando, y es tan importante lo que es la observación como la identificación. Si bien siempre caes en la identificación, sin partir de una mala identificación, es como que después van a tener problemas, pero la verdad que fue muy importante eso. Y tomé como base eso de parte de la bibliografía, las directrices de la RTA, Transparencia y Acceso, que plantea la identificación como un proceso de gestión documental que sirve para analizar las actuaciones que se llevan a cabo dentro de una organización y que permiten conocer en toda su extensión a los documentos de gestión de la DICLOG. Si bien el archivo histórico de Tucumán posee una identificación documental, yo eso lo pude ver después justamente de la formación, posee, se basa, o sea, esa identificación documental que tiene el archivo se basa más bien en el contenido y la temática de los documentos y sin tener mucho en cuenta el contexto de producción de los mismos. O sea, entonces esta propuesta un poco iba a realizar un trabajo más bien intelectual, donde se busca identificar mejor al organismo productor, el elemento funcional y el tipo documental. Y por último, la organización en sí de las series documentales. Bueno, todavía no se pudo bajar, ni concretas yo, cuando te comenté, Mariana, cuando vos me invitaste, yo te dije, mirá, quedó medio ahí en stand-by, como para hacerlo el año que viene, porque una de las observaciones que tuve cuando hicimos el trabajo, observaciones que me decía Andrés, ojo con el tema del personal que necesitas, si contábamos con ese personal. Y la verdad que yo no tuve en cuenta que teníamos bajas muy importantes el año pasado, o sea, se jubilaron tres personas de un solo, y quedamos, desparramos en cuanto al personal, así que estamos todos haciendo de todo, tipo, desde Che Pib estamos todos en el archivo, así que un poco lo que hablamos con José, el director, es plantearlo, o sea, no es que no se lo va a llevar a cabo, le gustó la idea, lo queremos hacer, pero estamos esperando a ver si se activa, por ejemplo, el sistema de pasantía, nosotros teníamos convenio de pasantía con la Universidad Nacional de Tucumán, y contábamos con personal que por ahí nos podía dar una mano concreta en estas cuestiones, así que quedó para el año que viene. No obstante, en el medio de toda esta situación, que yo también eso no quería dejar de mencionarlo, hubo un pedido de asistencia técnica del Instituto de Previsión Social y Seguridad de Tucumán. Nos llamaron porque necesitaban desalojar un subsidio, esto no tiene que ver con el proyecto en sí, pero a lo que voy es que como experiencia a mí me resultó muy valioso, y se lo debo a la formación de la DIPLO, digamos, no hay otra, ahí no hay otra. Se contactaron del Instituto de Previsión Social de la provincia porque necesitaban desalojar un subsuelo que tenía documentación que no estaba identificada, y para hacer un estacionamiento, un estacionamiento para que guarden los autos los funcionarios que trabajan en el Instituto de Previsión. Entonces lo llaman a José Sánchez Corazzo, el director del archivo, para que veamos si había documentación que tenga valor histórico, eso fue lo que se contactaron. El director me envía a mí a hacer un relevamiento de la documentación junto con otro compañero. Cuando yo voy me encuentro con un subsuelo enorme, lleno de documentación, alguna en muy mal estado de conservación, otra bastante bien, que era un fijo. Entonces cuando yo veo eso, le digo, mira José, eso me parece que no sobrepasa. O sea, yo, si bien adquirí algo de conocimiento con la diplomatura, pero volviendo a parafasear series y cosas, yo le digo, mirá, yo me siento por ahí como la secretaria de Beti la Fea, que son seis semestres en la CEM Marino, o sea, no tengo una especialización, o sea, me parece que esto nos excede. ¿Por qué no aprovechamos y hacemos contacto con el Archivo General de la Nación, y pedimos una asistencia técnica al Archivo Intermedio? Ahí está Andrés, y veamos si podemos coordinarlos a través de ellos. Cuando me hace caso, lo llama Pablo Pondevila, que además es Tucumán, entonces aprovechemos esta situación que se ha dado, esta coyuntura, y a lo mejor podemos conseguir. Cuando Pablo Pondevila habla con Andrés, dice, mirá, es imposible que vayamos a Tucumán a hacer un trabajo ahí de asistencia técnica. Pero yo tengo un ex alumno de la diplomatura que podemos hacer de enlace local. Entonces ahí aparezco yo, y me dice, vas a hacer el enlace local, y le digo, Andrés, yo la verdad me da un poquito de cuiki, o sea, yo tengo que decidir qué tiene valor secundario esa documentación, y dice, Andrés, más o menos me conoces, yo te voy a ayudar, así que lo hicimos, la verdad que eso, quedé muy contento con la experiencia, digamos, de poder hacer ese trabajo, y nos dimos con documentación realmente muy valiosa, decidimos que intervenga también la Secretaría de Derechos Humanos, porque había un periodo que tenía que ver... Sí, básicamente se identificaron, todo fue con acompañamiento del archivo intermedio, ¿no? De hecho, faltan unos detalles como para darle un cierre digno al asunto, pero se identificaron tres series documentales que tienen que ver con planillas de haberes, legajos y fichas de afiliados del Instituto de Previsión, y fichas de personal de los Inqueños Santa Ana y Esperanza. De las tres series sí se tomó, sí se consideran de valor secundario, salvo la parte de afiliados del Instituto de Previsión Social, que se va a tomar un muestreo. Ese muestreo da cuenta de un periodo muy particular en la provincia, que tiene que ver... Por eso decidimos involucrarla a la Secretaría de Derechos Humanos, porque resulta que estas fichas o legajos de afiliados del Instituto de Previsión, algunas tenían fotos, y son fotos que por ahí son de familiares o incluso de algunos desaparecidos, que no tienen absolutamente nada. Entonces, hablando con Alejandra Schwarz, que es de la Secretaría de Derechos Humanos, que fue el enlace de la Secretaría que nos dio una mano, eso, pensamos que por ahí a lo mejor sea documentación, que si bien no tiene valor probatorio, sí para fines reparatorios con que esté vinculada a la ley de derechos. Y lo mismo con las planillas de haberes, eran planillas que si bien eran triplicados, era un periodo, por ejemplo, tenía planillas de haberes de la policía, de personal civil de la policía. Y por ahí eso era como el hilo conductor para poder llegar, ejemplo puntual, se está llevando a cabo un juicio de lesa y se tiene que probar que tal o cual persona forma parte de la fuerza. Eso puede ser un documento, por más que sea triplicado, es un documento que podía servir para fines probatorios. O, por ejemplo, acá se usaron varias escuelas, digamos, como centro del clandestino de detención, y había planillas de haberes de construcciones escolares, o sea, de personal de construcciones escolares. Todo de un periodo de dictadura, incluso antes. Nosotros en Tucumán tenemos la particularidad del operativo Independencia que empieza antes. Así que fue una experiencia muy enriquecedora y la verdad que si no fuera por las herramientas que me brindaba la diplomatura, nada. Yo vengo del palo de la comunicación, de hecho en el archivo estoy responsable del departamento de comunicación del archivo, o sea, me estoy metiendo en esto como muy por la ventana, pero bueno, muy contento con la posibilidad de poder seguir formando, y como te decía, para los que estamos en la periferia es algo muy valioso. Por eso insisto con la especialización, que no bajen los brazos y que sigan para que a ver si podemos subir de nivel. Yo te pasé, yo no sé dónde puedo compartir acá la... Tenía unas fotitos que eran del archivo. Abajo en compartir pantalla estamos medio justos con el tiempo, pero abajo dice compartir pantalla, te tiene que aparecer, porque Anita ya te puso como co-anfitrión. ¿A la altura donde está silenciar, detener video? No. A ver, Miguel, si querés, como lo mandaste por el chat, voy a tratar de compartirlo yo si me sale. Fíjate, si podés, no me estaría saliendo la opción. En algún lado debe decir compartir pantalla, pero voy a intentar rápidamente, si no... Miguel, está en color verde. A ver ahí, espera, creo que acá está. Mientras tanto, si hay alguien que quiera hacer alguna pregunta, algún comentario... ¿Ahí estoy compartiendo? Sí, perfecto. Bien. Son fotitos cortitas. De lo que es el archivo histórico. Y después de lo que fue el subsuelo del Instituto de Previsión. Digamos, con la documentación que nos encontramos. Así que... Nada, creo que no dura nada. Gracias. ¿Vos lo conociste, Mariana, al archivo? Si viniste... No, creo que no fui nunca a Tucumán. Gracias. Yo creo que sí. Esa es una digitalización que hicimos desde el orden de los contornios con la gaceta. Estos son los pasantes que ya no tenemos. Muestras que también ya dejamos de hacer. Tenemos un espacio cultural para las muestras que también se... Todo se... Todo se... Todo se... Y esta es la última. Que es con las cosas que nos encontramos en la presentación... En el Instituto de Previsión que quieren hacer el estacionamiento con los funcionarios. Son registros de haberes, esto en la mayoría son registros de haberes los que dan esa carpeta, que tienen de todas las comunas. Entre las series que también identificamos, figuran también fichas de los ingenios que se cerraron con el cierre de los ingenios de Oganía. Y incluso hay fichas de Obreros, estaba el jornal, de cuánto trabajaban, los días que faltaban. Estas son las fichas que te digo de los legajos que tienen fotos. Y que incluso en algún momento es como que la metodología del registro de las fichas de estas de afiliados fue cambiando también. Y en un primer momento se registra... Por eso les pusimos legajos y fichas. Porque primero funcionaban como legajos. Después se ve que cada repartición empezó a tener legajos de su personal. Pero el Instituto de Previsión Social en algún momento concentró toda la información de todo empleado de la provincia. Y acá incluso tiene registro de que si se hizo algún tratamiento, por ejemplo, odontológico. Si tiene algún arreglo dentario. Y también para fines que tienen que ver con lesa. Tenemos el pozo de Varga, un montón de cosas comunes acá que pueden ser útiles para la Secretaría de Derecho Humano o para la Justicia para identificar. Estas son las fichas de los ingenios, que es del ingenio Santa Ana y el ingenio Esperanza. Que cuando se cierran los ingenios la provincia se hace cargo y pasó toda esta documentación a la provincia. Estas son las fichas de AVERE, donde están, por ejemplo, del personal de la policía o de construcciones escolares. Con nombre, apellido y qué servicio prestaban. Así que... Nada, eso. Ahí terminó. Buenísimo, Miguel. Muchísimas, muchísimas gracias. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta, algún comentario? Puedo preguntarte si encontraron algo respecto del Departamento del Trabajo. No sé si en Tucumán, en Mendoza funcionó, pero bueno, muy a comienzos de los años 20, 30. Mirá, sé por Andrés... Que a raíz de lo que surgió de este subsuelo del Instituto de Previsión Social, y que hicimos contacto con el Archivo Intermedio, sé que llegó la información del Archivo Intermedio a través de la Secretaría de Justicia, del Gobierno y Justicia, que es de la cual dependemos nosotros, que hay un archivo de la Secretaría de Trabajo de Tucumán, que también necesitaba algún tipo de evaluación. Pero eso lo está... O sea, no llegó a... Por eso lo sé off the record. Sé que hay un archivo de la Secretaría de la Delegación Tucumán, y que tiene documentación que necesita ser identificada, evaluada, porque... Pero lo sé por Andrés, no llegó al Archivo Histórico ningún pedido oficial de que se tome conocimiento de esa documentación. En el archivo del Instituto de Previsión no había nada. Tenía que ver con reparticiones de la provincia muy puntuales. ¿Alguna otra pregunta? Hay muchas felicitaciones y saludos en el chat. Gracias a todas, a todes. La verdad que hermoso verlos. Miguel, ¿pudiste ver alguna fecha que haga referencia al Ingenio Santana? Sí, todas las fichas que encontramos en el Instituto de Previsión, cuando se cierran los ingenios con la cononganía, hay dos ingenios que pasan, o sea, los absorbe la provincia, que es Santana y Esperanza. En el subsuelo del Instituto están todas las fichas de pagos de obreros y jornales del Ingenio Santana. Qué interesante. Sí, eso... Acá trabajó mucho ese ingenio el Instituto del CONICEF, que es el ICEF, que está María Celia Bravo y Daniel Campi, y me parece que por ahí ellos también tienen mucho relevamiento de documentación. Esto es como inédito, lo del Instituto de Previsión, son todos originales y son todas carpetas enormes que tienen los pagos de jornales. De hecho, hay algunos que se ausentan del trabajo, es el día antes del inicio de la operativa independencia, y no vuelve. Y no está justificada la ausencia. La verdad que es muy interesante para poder trabajarlo. Por eso decidimos involucrar a la Secretaría. Y lo que quedó pendiente es que se tiene que armar un archivo siglo XX, digamos, si nosotros determinamos todo lo que tiene valor secundario y qué podemos hacer, pero lo cierto es que nosotros realmente no tenemos... Si ellos dicen, bueno, tiene valor secundario, hacemos el traslado al archivo histórico y ya lo quiero poner. Si nosotros realmente no tenemos para darle un adecuado tratamiento, no, tampoco tenemos, no hay lugar físico, digamos. Pero bueno, se tiene que hacer... Y de hecho, bueno, es parte de ese cierre digno que decía yo que queremos hacer con Andrés, es pedir. Bueno, considero también que es necesario tener un archivo siglo XX. Y documentación, perdón, y vinculado a lo judicial, ¿encontraste algo? Digo, reclamos en sede judicial de personal de cuestiones de jubilación. No, porque está bajo la órbita del Ejecutivo. O sea, acá en el Instituto de Previsión, no. Sí había en algún momento, en estas fichas de afiliaciones, eran como altas de personal que formaba parte del Poder Judicial, pero eran de... porque al ingresar, digamos, al Poder Judicial de la provincia, vos también tenías la obra social de la provincia. Entonces era ese tipo de información, pero era muy limitada, digamos, no había ningún expediente, digamos, no. No hay ningún expediente judicial. Es solamente esa ficha de afiliado que ahí está. Bueno, muchas gracias, Miguel. Muy emocionante ver cómo el archivo histórico provincial de Tucumán empezó a salir y a cumplir una función puertas afuera. Es impresionante. Por más que todavía no tengan el espacio donde recoger esa información, donde conservarla, donde trabajarla, ya el solo hecho de que hayan salido es un cambio de paradigma radical respecto a la función. Así que muchísimas, muchísimas felicitaciones por este enorme trabajo. Gracias. Gracias y gracias a todo, a todo el equipo. Realmente siento que... Nada, que no hubiera sido en absoluto posible sin haber pasado por la DIP, por Curso, por los talibanes. Busquemos otro nombre, porque ese nos hace quedar mal. Bueno, está bueno, es verdad. Pero bueno. Después pensemos, pensemos. Alguna estrategia de comunicación más efectiva, te lo dejo a vos, que sos el experto. Bueno, vamos a darle la palabra ahora entonces a Flor, Florencia Bucci, que nos va a hablar del proyecto de gestión documental en el Archivo Institucional Histórico de la Biblioteca Nacional. Flor. Bueno, qué difícil después de Miguel, me quedó como muy alto la vara. Un gusto, Miguel, no nos conocíamos. Pero bueno, voy a hacer lo posible. Voy a dar todo, como siempre. Pero bueno, lo mío es muchísimo más humilde. Yo trabajo en la Biblioteca Nacional, en el Archivo Institucional Histórico, en el Departamento de Archivos. Y bueno, mi proyecto de mejora es un intento de dar solución a los problemas de gestión documental que pude identificar a lo largo de la cursada. Creo que el aporte más importante de la Diplo, además, por supuesto, de adquirir herramientas y sistematizar saberes y conocimientos, es que me permitió ver el proceso de trabajo de una manera amplia e integral. A veces, en lo cotidiano, no me es fácil el ejercicio necesario de dar una mirada macro. Pero bueno, se me hizo muy evidente esta necesidad para la gestión documental del fondo, por lo que decidí partir desde el principio, que es el proceso de identificación. El Fondo Biblioteca Nacional es un fondo abierto. La biblioteca continúa en funciones y lo seguirá haciendo. Entonces, en el trabajo cotidiano, no sé frecuente que se convoque al área de archivos para transferir documentación desde diversos sectores de la biblioteca. El motivo de transferencia suele ser que ya no es utilizada para su consulta cotidiana, todo esto en palabras de la oficina productora de la documentación. Esta documentación ya no es utilizada para su consulta cotidiana, se considera de valor histórico, o en el peor de los casos, esto que contaba un poco Miguel, salvando las distancias, se necesita el espacio, ¿no? Bueno, necesitamos hacer algo acá, y estaban estas cajas, y bueno, queremos saber si son de ustedes, es el comentario. Es habitual que esta documentación no cuente con identificación y con referencia posible, ¿no? Por parte de la oficina responsable de esta transferencia, por lo que me centré en optimizar este proceso de identificación, ese es el objetivo. El objetivo entonces es que las archivistas que trabajamos en el archivo institucional durante este proceso de identificación, puedan contar con un procedimiento que elimine la duplicación de tareas, evite la guarda de materiales que no son documento de archivo, y agilice la correcta identificación, la estabilización y la guarda provisoria de los documentos hasta la decisión final que dicte el proceso de evaluación documental. Entonces, la idea fue generar herramientas que fomenten buenas prácticas para el trabajo interno del archivo institucional en esta primera instancia, lo que apunta, como les decía, a optimizar este trabajo de identificación documental. Y para cumplir con dicho objetivo, traté de establecer acciones que deben seguirse en el proceso de identificación documental, teniendo en cuenta las dificultades y los desafíos con lo que nos estábamos encontrando. La idea entonces fue sistematizar el procedimiento, según los problemas que tenemos cotidianamente, en el trabajo de identificación propios del fondo nuestro, del Fondo Biblioteca Nacional. De manera tal, la idea es que se pudiera realizar una identificación asertiva y optimizar el tiempo de trabajo de los archivistas, al eliminar esto de la duplicación de tareas, mejorar también la conservación preventiva de los documentos en este proceso, y facilitar también la posterior tarea de evaluación documental y aumentar de una manera más ágil el volumen del acervo que está accesible a la consulta pública. Como producto de este trabajo, hice un instructivo. Tenemos un instructivo que contiene acciones concretas, indicaciones específicas para el tratamiento de la documentación, así como también definiciones teóricas básicas e indispensables para realizar este proceso de trabajo de manera correcta. Y en relación a la aplicación de este proyecto de mejora, a medida que fui definiendo el tema del trabajo final, pude ir proponiéndoles a mis compañeras ciertas modificaciones en el proceso de trabajo que veníamos llevando adelante, de manera tal de encarar esta masa documental sin identificar, teniendo en claro cuáles son, por ejemplo, las características propias de un documento de archivo. Tener este tipo de documentación a mano, simplificó y evitó demoras, evitó confusiones, mejoramos el tiempo, eliminamos en gran medida esta duplicación de tareas, que era uno de los problemas que teníamos, y hoy puedo decir que avanzamos en el proceso de trabajo de una transferencia que realizamos en el 2019, proveniente del área de dirección. La documentación hoy se encuentra estabilizada, fue separada de la masa documental, lo que era un documento de archivo, de lo que no, está en proceso de clasificación, lo que requiere una indagación más profunda, y hay un porcentaje alto que ya se encuentra clasificado e ingresado a series ya existentes, por ejemplo, correspondencia de dirección. Todo esto fue guiado por el instructivo que estuvo haciendo ahí también este consultado, y revisado, y puesto como en tensión, con la parte práctica y cotidiana, que conjuga esto, acciones directas con definiciones teóricas que necesitamos tener cerca de la mano. La verdad que yo estoy muy contenta con el resultado, me parece que la Diplo me dio herramientas para poder identificar cuáles eran los problemas y qué soluciones teníamos en nuestras manos, que por suerte son un montón, así que ese sería mi proyecto y lo que fue pasando en relación a esto, desde esta última etapa que empezamos justamente a aplicar, poder bajar todo esto que estuvimos viendo y que estuve reflexionando. Así que bueno, la verdad que muy contenta y agradecida, por supuesto, como siempre. Así que bueno, muchas gracias por escuchar. Gracias, Flor. ¿Alguien quiere hacer algún comentario, alguna pregunta? ¿Qué decir? Una genia mi compañera se lee en el chat. Yo me quedo impresionada de, no, bueno, yo al lado de esto, esta cosa que les decía en los mails, ¿no? No, bueno, yo acá con mi archivito, ¿qué sé yo? Hice un instructivo, identifiqué las debilidades, los problemas, con la teoría pude resolverlo, lo estamos retroalimentando. Es un montonazo. Es un montonazo. O sea, ahora hay toda una línea de estudios de política pública basados en la innovación, la gestión de competencias, se escriben libros, papers, se presentan trabajos. Y esto es un proyecto de innovación fuertísimo. Nada, no, 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 no es un proyectito. Es un gran proyecto que ya se está llevando adelante. Se eliminaron tiempos muertos. No tiempos muertos. Se eliminó la duplicación de trabajo, la duplicación de tareas y la duplicación de documentos que se van a preservar. Me parece maravilloso, Flor. Nada, perdón, tenía que decir esto. No, gracias. Gracias, gracias. Sí, la verdad que estamos muy contentas. Porque es eso, ¿no? Fue como volver a pensar. Es eso, para mí lo importante de... Un montón de cosas para destacar, por supuesto, el acompañamiento, la paciencia, ¿no? Esto que decían también, de que todo fue... Está pensada, se nota que está pensada de manera integral la formación, es alucinante. Pero esto, ¿no? Como el desafío de volver a pensar cosas que veníamos haciendo hace mucho, o que pensábamos que no teníamos soluciones, ¿no? Como uno, bueno, esto me lo pasan así, ¿qué querés que haga? Les digo que no me lo pasen. Les digo que se los devuelvo. Como, ¿viste? Como, no sé, como poner el tema en... Nada, que igual hay cosas para mejorar, millones. Pero, bueno, ¿qué hacemos con lo que tenemos? Y nada, la verdad es que funciona. Y nada, estoy muy contenta, así que agradecida. Eso, gracias por escuchar y por compartir. Muy bueno. Bueno, Ceci, ¿vos no tenés audio? ¿Querés preguntar algo? Porque vi ahí que... Sí, tengo audio. Bueno, bueno. ¿Cómo estás? Felicitaciones por todo el trabajo. La verdad que se nota que se desarrolló un montón. Mi consulta era siguiente, ¿no? Vos hablabas de las herramientas, ¿no? Para desarrollar la sistematización. Antes de eso, ¿dónde cargaban, digamos, la información antes de sistematizar todo? No, igual en relación, a ver, a la sistematización, lo que nosotros tenemos, por un lado, es... En el catálogo de la biblioteca se encuentran todas las series que la descripción, su cinta, aunque sea, de todas las series que tenemos disponibles del archivo institucional. Con sistematización, esto por un lado, el sistema de accesibilidad digital. Cuando hablo de sistematización, me refiero a poder sistematizar de que todas las tareas sean hechas de una misma manera dentro de un sistema integral. ¿Vos necesitas un procedimiento administrativo? ¿Cómo? Perdón. ¿Cómo un procedimiento administrativo decís? Exacto, sí, como lo que es la tarea archivística de identificación, tomando todo lo que vimos en la Diplo, la CRTA, por supuesto, y teniendo también en cuenta cuáles eran los desafíos que nos daba el tipo de material y cómo es nuestra institución, porque, bueno, es una institución pública nacional que es un pulpo, pero teniendo en cuenta, con estas herramientas y estos problemas, mi objetivo fue ver de qué manera se podía organizar el trabajo archivístico, como para poder dar solución de una manera más eficiente a las tareas de esto, de identificación, que, bueno, como decíamos, es como la base de todo, de todo el proceso que viene después, y la identificación está floja, que, bueno, nada, no tiene sentido. Entonces, en eso nos deteníamos mucho tiempo, y ahora lo que se pudo acelerar es, bueno, decir, bueno, esto yo ya sé que es correspondencia de dirección. Lo veo, me doy cuenta, lo pongo en una caja, digo, correspondencia de dirección, y esa caja la llevamos y la ingresamos con el resto de la serie a consulta pública. Hay cosas que no son tan fáciles, que eso también está dentro de esta sistematización. Bueno, esto que es a consultar, series a revisar, a ver, a preguntar, a seguir investigando, bueno, eso también está en una caja que dice a revisar tal área, cuestiones que podemos empezar a identificar, pero que no es un tema cerrado. Pero sí, el objetivo es ese, digamos, como poner también un poco blanco sobre negro en cosas que ya se venían haciendo, pero que sea más nítido, ¿no? También esto, en el proceso de trabajo, tener cuatro o cinco hojitas que te digan, bueno, ahora tenés que hacer tal cosa, ahora tal otra, ahora tal otra, nos ayudó mucho. Claro, vos decís, es como un manual de procedimientos, desarrollando también todo el proceso de la gestión documental, de cómo debería hacer cada cosa, más allá de la función del administrativo. Claro, la idea sería, o sea, el instructivo se refiere al proceso de identificación puntualmente. Ok, perfecto, gracias. Claro, es un paso a paso, digamos, bueno, ¿qué hago? Me pongo con la caja, tengo la caja esta que me pasaron, que no sé qué tiene, porque me la pasaron así, sin ningún tipo de papel ni nada, ¿qué hago con esto? Bueno, ¿qué hago? Primero me fijo, que sean todos documentos que sean producidos o recibidos por la biblioteca, por ejemplo. Claro, por más que sea algo obvio, siempre puede venir alguien que no pasa a ver nada, y ya que quede establecido. Claro, o también hay veces que una, o sea, hay cosas que son muy sencillas, como estas que estamos diciendo, y hay otras que no tanto, o sea, a veces te desafía un documento, y te dice, esto, este documento, ese, auténtico, o sea, y tener ahí... El documento te desafía, total, yo me siento muy desafiada por mi material de trabajo, pero bueno, tener así, bueno, pará, a ver, ¿cuáles son las características de un documento de archivo? Y tenerlas ahí punteadas, a mí, a mis compañeras, nos ayudó un montón. Esas cosas que por ahí son sencillas, o que supuestamente, no sé, tendrían que ser obvias, bueno, a veces el documento no es tan, o por lo menos a nosotras, no nos es tan nítido, y poder ir a la teoría cuando hace falta, si bien nuestra tarea es muy práctica, necesitamos teoría, es un montón. Está bien, gracias. A vos. Bueno, buenísimo, muchísimas gracias, Flor. Vamos a continuar con la banda de la Biblioteca Nacional, que son mayoría en estas cohortes, y le damos la palabra entonces a Vera de la Fuente, que va a presentar su trabajo integrador final, que abordó la temática de las políticas de acceso a la correspondencia en fondos personales. Beri. Hola, gracias. ¿Se escucha bien? Sí. Bueno, nada, un gusto, emoción de escuchar, de conocer a compañeros de esos, que están cursando ahora, poder compartir también con ellos, que no había tenido oportunidad, a muchos, eso, una cosa hermosa, así que gracias, gracias por la Diplo, a todas las personas, a Patrick, que la extraño, a todas, a todas, y bueno, obviamente, especialmente a Marian, y a Andrés, felicitables, y a mis compañeros compañeros de ASPA, que nada, si bien ahora voy a hablar como, eso, como estudiante de la Diplo, la verdad que, es un privilegio, que también compartir con, con todos ellos, esa, esa experiencia, de, de formar parte de esa otra escuela, también, de archivística, en un sentido como, muy profundo, verdadero, que es nuestra asociación, ¿no? Y, y que por eso también, desde ahí, me consta, y puedo ver, nada, todo el esfuerzo, que, que significó, llegar a, a lograr, esta, esta Diplo, que es un enorme aporte, para cada uno de nosotros, y también para, para, para el colectivo, ¿no? Y bueno, todo lo que ponen para llevarla adelante, que es, que es un montón, así que nada, eso, mi admiración, y mi reconocimiento, en ese sentido, y agradecimiento, por, por todo lo que, lo que pudimos aprender, este, y bueno, mi proyecto, tuve como, la peregrina idea, de meterme con un tema, eh, bastante más, específico, y, y, y menos, por ahí, eh, eh, integral, en el sentido de, la especificidad, que tiene, y que a la vez, me hizo poner, justamente, como decía Flor, eh, en perspectiva, eso, ¿no? O sea, la necesidad de no perder, esa, esa mirada, por más que estemos, enfocándonos, en algo, muy, muy, eh, o mucho más puntual, eh, este proyecto, surge, digamos, de, de la necesidad de disipar, eh, algunas, eh, dudas, o inquietudes, o, o problemas, digamos, o de resolver, o buscar soluciones viables, digamos, a, a problemas que se nos presentaban, en el desarrollo, de nuestro trabajo, con fondos personales, ¿no? Y que están, están ligados específicamente, a las condiciones de acceso, eh, desde el punto de vista legal, a una de las series documentales, más comunes, digamos, de este, de este tipo de archivos, que es la serie de correspondencia, entiendo que otros colegas también, ¿no? Que están presentando, van a presentar ahora, trabajan con este tipo de fondos, así que, bueno, esperemos que, que puedan surgir ahí, algunos, algunos puntos de contacto. Eh, forman parte del acervo de la biblioteca, alrededor de 100 fondos personales, ¿no? Algunos ya están, eh, disponibles a la, a la consulta, otros están en proceso de trabajo, otros todavía no, no han sido abordados, y a eso también hay que sumarles, eh, las, más de 45, donaciones, de, de series también, de correspondencia personal, que están reunidas en la colección, cartas de la dictadura. Por el vínculo que esto tiene, con, con el tema, que, que aborda el, el proyecto, lo, voy a destacar solamente dos cuestiones, eh, que permiten como caracterizar, más globalmente, la cuestión, que es que, eh, estos fondos personales, tienen, eh, digamos, una marcada contemporaneidad, o sea, no, no estamos hablando de archivos del siglo XIX, ¿no? Sino, eh, de archivos reunidos por personas, que, en su gran mayoría, vivieron, eh, buena parte del siglo XX, eh, que, fallecieron en las últimas décadas, del siglo, o más recientemente, digamos, digamos, y que incluso, y bueno, y cada vez con más frecuencia, son donados, ¿no? a la biblioteca, por sus propios productores, o productoras, eh, en vida, ¿no? O sea, que andan ahí, muy, muy bien ellos, y más livianos, ¿no? de esos papeles, y nosotros muy preocupados, a veces, este, en relación a, a quienes son, digamos, esos productores, solo voy a mencionar que, son archivos, en muchos casos, de personas conocidas, públicamente, ¿no? por su obra, por su trayectoria, en distintos campos de actividad, que incluyen la gestión pública, pero muchos otros casos, no lo son, o no tanto, ¿no? Por ejemplo, muchas de las personas, que donaron su correspondencia, a la colección, que mencionaba antes, ¿no? que son mayormente ahí, bueno, militantes, políticos, familiares, de víctimas del terrorismo de Estado, personas que estuvieron presas, ¿no? por causas políticas, exiliadas, etc. Entonces, bueno, este, para ir al, al nudo de la cuestión, sabemos que, es propio de esta serie, que, esté conformada, en gran medida, en muchos casos, por las cartas recibidas, por el productor, o productora del fondo, por parte de otras personas, y esto implica que, más allá de la voluntad, del productor, o de sus herederos, de donar, tal vez, vender sus archivos, que en el análisis, entonces, de, como de las condiciones de, de acceso, hay que considerar los derechos, que, que puedan estar en juego, de otras personas, de otras personas, y que, pueden surgir, tanto a partir, de la autoría, ¿no? de los documentos, que serían, en ese caso, derechos ligados, a la propiedad intelectual, como de, lo que tiene que ver, con el derecho a la intimidad, de las personas, y en particular, el problema, de la vigencia, o no, de la privacidad, de la correspondencia, respecto, de la propia persona, remitente, de esas cartas, ¿no? Que es una documentación, que en su origen, está protegida, por las leyes, y tratados internacionales, ¿no? Que, bueno, desde el 94, en muchos casos, tienen jerarquía constitucional, ¿no? Como un derecho, fundamental, de la persona, ¿no? Entonces, si la persona, está viva, te pueden pasar, muchas cosas, puede alegrarse, ¿no? Eso nos consta, y es, mayormente, la situación, ¿no? Si sabe, que sus cartas, están, en el archivo, que son, consideradas valiosas, o, puede suceder, que considere, que, darlas a la consulta pública, sin su consentimiento, vulnera sus derechos, ¿no? Entonces, esto, que además, al parecer, no depende, o sería algo distinto, y no estaría sujeto a la sensibilidad, o no, de la información contenida en el documento, aparentemente, configura, digamos, otra situación, y yo estoy hablando así, de un montón de supuestos, porque obviamente, es un proyecto que, está en desarrollo, ¿no? que no es algo que, que hayamos, digamos, concluido, que podamos, o sea, no esperen que haya respuestas acá, cerradas, o definitivas, a una cuestión que, por otro lado, como sabemos, genera, debates, importantes, en todos lados, acá, y en otros países, ¿no? Entonces, y que además, ha avanzado mucho, y ha tenido muchos, digamos, y tiene mucha significación, en planos de lo político, y de los, digamos, de los procesos, que atravesamos, a nivel social, en los últimos años, después de los regímenes, represivos, así que, bueno, volviendo al punto, digamos, esto que decía, es un problema igual, que podemos diferenciar de otro, que también, puede darse, ¿no? Por las características propias, de esta serie, que es que los documentos, puedan contener, ocasionalmente, información, que pueda ser, considerada sensible, referente a terceras personas, identificadas, o identificables, como se suele decir. Entonces, dos cosas, ahí, el proyecto, bueno, por supuesto, se apoya en todo, este trabajo previo, que se viene haciendo, lo mismo que en los procedimientos, que ya existen, y que tenemos, desde un principio, considerando, ¿no? Y conociendo, estas problemáticas, pero bueno, esto, todo el trabajo previo, identificación, clasificación, y descripción, que se realiza en el departamento, incluso, en algunos casos, contamos con datos, que se relevaron, así, sistemáticamente, respecto a los, a los y las remitentes, ¿no? Si viven, si tenemos fecha de fallecimiento, ¿no? Y a la presencia, incluso, de datos sensibles, ¿no? Que, digamos, desde hace años, esa revisión se hace, y forma parte, de los procesos técnicos, cuando se decide abordar, esa serie documental, a nivel unidad documental, porque esto forma parte, de una política, que busca ampliar, las posibilidades, de difundir, estos documentos, a través de su digitalización, y de su puesta, digamos, en consulta remota, en línea, por supuesto, cuando no presentan, restricciones, ¿no? Y después, bueno, en relación a los procedimientos, ¿no? De consulta, en sala, todos los fondos, con los que trabajamos, son de acceso, digamos, irrestricto, incluyendo estas series documentales. Y se requiere, en todos los casos, previo a la consulta, de los documentos, la firma de una declaración, de responsabilidad, en relación, tanto a los límites, que establece la ley, de propiedad intelectual, como un compromiso, de no divulgación, o, de disociación de datos, en relación, a la información sensible, que, se pueda llegar a tener, acceso, a partir de la consulta, ¿no? Esta, esta formulación, forma parte de la ficha, ¿no? Con la cual, se registran, y que firman, todas las personas, que, que son usuarias del archivo, y, que fue aprobada, ¿no? En el área de juricos, de la biblioteca. Después, en relación a la reproducción, se permite, la toma de fotografías, sin flash, en el momento de la consulta. Entonces, el trabajo propone, una serie de acciones, que, bueno, parten de, de esta situación, y de estos procedimientos, y, suponen, digamos, la revisión, por ahí, un poco más, detenida, de, de la legislación, de los, de los principios, y excepciones, que establece la ley, a nivel nacional, de acceso a la información, la ley de protección, de datos personales, que además, actualmente, se encuentra, en vías de actualización, ¿no? Y que, allá hay un nuevo proyecto, en proceso de consulta pública, con otra redacción, y entender, mucho más favorable, pero que todavía tiene puntos, que, bueno, no me puedo detener ahora, en todo caso, si hay consultas, ahí, podemos, profundizar, la ley modelo, iberoamericana, de acceso a la información, bueno, los modelos de la RTA, ¿no? Todos, todos los aportes, justamente, ¿no? De la diplomatura, que, que nos facilitó, nos acercó, y que nos, permitió ver la importancia, que tienen, para la mejora, de la gestión documental, en nuestros archivos, además de, bueno, un montón de bibliografía, y debates, que se fueron desarrollando, como decía, en los últimos años, en torno a este tema, y también incluye, eso, ver, que está pasando, que están haciendo, otras instituciones, que trabajan, con este tipo de fondos, pero bueno, ahí nos encontramos, con que, la situación, no es distinta, digamos, en ese sentido, que además, salvo, contados casos, ¿no? De ahí, como el ANM, y bueno, lo que está, estamos en diálogo, ahí, también, con el Archivo General, de la Nación, no hay, tantas instituciones, que tengan, digamos, una política de acceso, por escrito, y aprobada, digo, cuando se forman parte, ¿no? de un archivo, de gestión pública. Entonces, para cerrar, digamos, dos cuestiones, que me parece importante, a considerar, y que tienen que ver, con, con este aporte, que también, valoraba Flor, y, y Miguel, y que creo que, todos vamos a, a valorar toda la vida, y yo que, bueno, quienes me conocen así, por mi temperamento, melancólico, no, no quiero detenerme en eso, pero que, sí, tuve el privilegio, de, de compartir, con, con Mariana, desde hace años, de escucharla, desde que se largaron, con Andrés, que me acuerdo, como si fuera ayer, a, a dar, los primeros cursos, ¿no? de, de principios básicos, de, de archivística, y que, desde ahí, este concepto, del, del fundamentalismo, ¿no? pero que, es fundamental, ¿no? incorporar, por la claridad, y por la, eh, sí, eso, por la perspectiva, que es la que no tenemos que, que perder de vista, como archivistas, ¿no? y que son más globales, entonces, una, que, digamos, si bien se trata de una serie, ¿no? sobre la cual estamos, por así decir, planteando este análisis, se trata de una serie, que presenta estas especificidades, a la vez, sabemos que es una de las series, más habituales y propias, de este tipo de fondos documentales, y que, por lo tanto, de alguna manera, el análisis, tiene que incorporar, toda una serie de cuestiones, que se derivan, de ese propio concepto de fondos, que tenemos que hacer valer, más allá de que, las normativas específicas, que existen, no, no lo estén, mirando de esa manera, ¿no? Por otro lado, esto, como sabemos, ni los recursos, ni los procesos, que involucra la gestión documental, son estancos, ni los recursos son infinitos, y eso es clave, digamos, y en ese sentido, pasa que, o están las implicaciones, de que, estas consideraciones, que pueden surgir, en la evaluación, de la accesibilidad, desde el punto de vista legal, tienen que tenerse en cuenta, desde el mismo momento, en que se piensa, se gestiona, se evalúa, la adquisición, o la recepción, del fondo documental, tienen que tener en cuenta, que los procesos archivísticos, abordan esos fondos, de lo general, a lo particular, y todo lo que sabemos, también implica, por ejemplo, que estos fondos, cambian, en su estatuto, digamos, de alguna manera, ¿no? Son de origen privado, pero tuvieron una evaluación, que determinó su valor histórico, de interés público, o como se lo quiera, nombrar, digamos, como conjunto documental, ¿no? Y también, que hay un marco legal, que encuadra, el tratamiento, de estos documentos, y de estos fondos, como parte de una misión institucional, que implica competencias, ¿no? Que implica, también obligaciones, y responsabilidades, y por último, bueno, eso, que hay procedimientos de acceso, ¿no? más amplios, ¿no? Y que incluyen, por ejemplo, la posibilidad de poner en juego este instrumento, como solución, digamos, que implica el compromiso, por parte del usuario, respecto del uso de la información, ¿no? Entonces, bueno, esas son, o sea, dos, digamos, sintetizaría las preguntas, que el proyecto busca responder, y que son, si nuestra política, y nuestros procedimientos, digamos, de acceso, están acordes al marco legal, vigente, y en ciernes, digamos, y si podríamos, con los recursos, con que contamos, hacer algo más, al respecto de esta atención, que, bueno, que se puede plantear, algo más, o algo mejor, que lo que hacemos. Les diré, después, hasta acá, llego, eso es lo que, digo, si hay consultas, vemos, pero si no, me parece que ahí está. Gracias. Gracias a vos, B. Preguntitas, ¿no? Que se le ocurren a una. Sencillas, las de veras. Sí. Yo también tengo. Sí, medio sencilla, pero, en un momento dijiste que, que firmaban el compromiso, de confidencialidad, pero que a la vez, permitían, no sé si escuché bien, si, permiten, que fotografíen, la consulta, ¿no? Los documentos que consultan, con algún tipo de restricción, de condicionante, algo así, o no, no hay, primero si escuché bien, y si escuché bien, que detalles un poco, cómo era ese, funcionamiento. Juli, sí, 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 escuchaste, escuchaste bien, hacemos así, o sea, todas las personas firman, este compromiso, y acceden, a la consulta en sala, únicamente, ¿no? De los documentos, nosotras, o sea, el área, no reproduce, esa documentación, ¿no? No, 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 no brindamos copias, pero sí, estamos permitiendo, el uso, digamos, de la posibilidad, digamos, de llevarse copias para uso personal, se entiende, ¿no? A las personas que vienen a investigar, porque entendemos que, en definitiva, la información a la que están accediendo, se la pueden copiar a mano, se la pueden llevar con una foto, pero, digamos, está el problema, entendemos que el problema reside, esencialmente, en ceder o no, esa información, pero bueno, ante la duda, restringimos también, o sea, entendemos que eso no lo vamos a reproducir, hasta que esto no esté, por lo menos, más claro, ¿no? Pero, sí, diferenciamos ahí, el acceso, de la posibilidad, de que las personas, obtengan copias, y si acceden a la información, o sea, si cedemos, si permitimos, el acceso a esa información, a terceras personas, o sea, que está haciéndose pública, la información, no vemos diferencia, entre, que esa información, se lleve copiada a mano, o no. Sí, bueno, esto no lo mencioné, pero, porque obviamente, excede un poco, la cuestión específica, hay una cuestión, también, más general, que es que, estos son archivos de origen privado, y que hay condiciones, a veces, ¿no? Pautadas, acordadas, con las personas que han donado, la documentación, que sí han solicitado, en ocasiones, que eso no se pueda reproducir, bueno, esto es otro tema, ¿no? Pero estamos hablando acá, me parece, por el lado de los datos sensibles, igual, también yo, por ahí no sé si, es muy claro, cómo lo planteé, pero la manera, en que quise distinguir esto, que se distingue, o veo que se distingue, también en la legislación, es, respecto de la cuestión, de la privacidad, de la correspondencia, específicamente, como una comunicación, que tiene algo así, como un carácter reservado, porque protege el derecho, a la libertad, digamos, de comunicación, de los individuos, libre de injerencias, ¿no? como algo propio, de su privacidad, ¿no? Gracias, Eva y Miguel, si quieren, hagan las preguntas, una a una, el otro, y después Vera, contesta, porque ya, estamos como, corriéndonos, con los, tiempos de las otras exposiciones, ¿sí? Yo le cedo a ella, así. No, no, yo lo hago rápido, no, el concepto de datos sensibles, me gustaría, ya que se va a revisar, qué interesante, lo que estás proponiendo, lo que me entero, de que se está trabajando, en la revisión, de la ley de datos personales, porque, es muy ambiguo, ese término, de datos sensibles, por ahí, tendríamos que ser más específicos, porque no lo mismo, la esfera de la privacidad, que la cuestión, de la intimidad, y también hay una situación especial, cuando hay imágenes, que creo que en este caso, vos no lo mencionaste, porque no debe haber, pero el uso de la imagen, que sí requiere, explícitamente, ¿no? Ese pedido de consulta, de la persona, si está aún viva. Pero bueno, básicamente eso, que felicitarte, porque la verdad, que darle acceso, a esa información, es una buena, yo creo que es lo que correspondía, y después, la decisión, de no difundirlo, me parece que es atinada, igual que el, que bueno, que el protocolo, que emplean, respecto de, de la consulta, ¿no? Me parece, bien, y dejar, pero digamos, dejar planteado, que esto, no está resuelto, más en una sociedad, como la hoy, que hay mucha sensibilidad, a todo. Si nos preguntamos, digo, no nos hacemos esta pregunta, cuando pensamos, en las cartas, de hace más de 100 años, que básicamente, la historia argentina, está reconstruida, en base a cartas, ¿no? A correspondencia, y sin embargo, no nos preguntamos, ni sobre la privacidad, ni sobre la sensibilidad, de aquella, digamos, de aquellas cuestiones, y también eran correspondencia, digo, el mundo hoy, no es el mismo que aquel, y hoy mucha gente expone, su privacidad voluntariamente, entonces, se vuelve un tema, muy, muy complejo. Sí, exacto, y además eso, no en los 10 minutos, y como también, nada, siempre me voy, del tiempo, no quise, digamos, detallar, y detenerme ahí, ¿no? Porque sí, efectivamente, me parece que hay ahí, distinciones, por lo menos, en lo jurídico, y yo no soy, ni remotamente, especialista en esto, digo, pero hay distinciones, entre la cuestión, de la privacidad, y la cuestión de la sensibilidad de la información, y de la intimidad, digamos, que tienen que ver, justamente, con que hay ahí una, por ejemplo, lo que refiere al secreto de la correspondencia, que incluso, digo, lo que tiene que ver con los límites temporales, ¿no? O sea, se discute, y hay bibliografía acerca de, ¿qué pasa post-mortem, ¿no? O sea, si hay algo ahí, ¿qué pasa con esa, bueno, como lo que yo planteé en términos de la vigencia, ¿no? O sea, de esa protección post-mortem, ¿no? No solamente de lo que refiere al honor y a la privacidad, que es como derecho fundamental de las personas, sino en relación a los datos sensibles, específicamente también, ¿no? Como algo diferenciado, pero que también hay ahí una serie de problemáticas. En la nueva redacción del texto, digamos, que se propone como proyecto, hay además una cosa que, bueno, hay una formulación, por supuesto, ya está definido en la ley, actual, vigente, ahora, y en la nueva redacción, una definición de estas distintas categorías de información personal, ¿no? una de las cuales es la información considerada sensible, que requiere mayor protección, que tiene una definición, digamos, se dice, creo que taxativa, o sea, por enumeración, más allá de que podamos discutir eso, o agregar ahí cuestiones, ¿no? Pero además de eso, digo, hay toda una cuestión que tiene que ver con el consentimiento, con el informar, ¿no? y con los derechos que se reconocen al titular, o la persona titular de esa información, o sea, a quién refieren, ¿no? de quién son esos datos, que en este caso me parece que, por lo menos en el caso de la correspondencia, sí son bien cosas distintas, ¿no? la privacidad, que la cuestión de la sensibilidad de la información, lo que pasa es que además pueden coincidir, ¿no? y sabemos que las intersecciones son peligrosas y más delicadas, cuando surgen, ahora, después, en lo concreto, y para volver a esto de lo integral, y de la mirada, y de los recursos, y las posibilidades, en la nueva formulación de la ley, la verdad, incluso se permitiría, ¿no? una cosa que antes estaba prohibida, que es el tratamiento de los datos sensibles con fines de archivo histórico en interés público, sin consentimiento, pero se establece la necesidad, la obligatoriedad, la responsabilidad de, digamos, de quien gestiona estos datos, de informar a la persona, incluso se pone un plazo de 30 días para informar cuando esos esos datos son cedidos por terces, que son recibidos a partir de sesiones de terceros, y no solo eso, sino que se le reconoce nuevamente el derecho de oponerse, a menos que de oponerse, incluso de suprimir, a menos que, digamos, las limitaciones a ese derecho que se reconoce, es que esos documentos, que esos datos sean necesarios para, en archivo de interés público, o sea, que prevalezca ese interés público, y que, o que esa información esté siendo necesaria para la consolidación de los procesos de memoria, verdad, y justicia, o sea, y de derechos humanos en general, o esté relacionado a eso. Eso se logró, evidentemente, incorporar en la nueva formulación, en la nueva redacción, pero bueno, no termina, a mi modo de ver, de ser del todo, digamos, viable, el hecho de tener que comunicar, ¿no? Pero bueno, hay procesos que igualmente se realizan en la biblioteca, en otras áreas, incluso, por ejemplo, recabar información relativa a los productores de documentos, para poder armar, digamos, las autoridades, los registros de autoridad, y entonces, nada, nos enteramos que se estaban contactando con las personas, diciéndole, hola, tenemos un documento, no sé, como hay un montón de detalles que ahora no puedo desarrollar, pero que sí estaría bueno que quienes trabajen con este tipo de fondos, eso, estaría bueno compartir en torno a estas cuestiones. Y más ahora que está, eso, desde ASPA, incluso se está difundiendo, ahí, Marían pegó el enlace, la consulta pública, y como archivistas tenemos que poder opinar, sobre esto, es fundamental introducir nuestra perspectiva ahí. Gracias, Bé, igual vense mañana, así que si lo van a leer, pónganse ya, por favor, estamos trabajando duro con Vera, con Ceci, con varias, en ese tema, y sí, es súper importante. Pasamos entonces a Manuel, San Román, que nos va a hablar siguiendo la línea de la gestión de fondos personales sobre el archivo de Andrew Graham Joll, en el área de colecciones especiales y archivos de la biblioteca de UDESA, de la Universidad de San Andrés. Buenas, ¿cómo andan? Sí, como decía Mariana, yo formo parte del área de colecciones especiales y archivos que funciona dentro de la biblioteca Max von Buch de la Universidad de San Andrés, que si bien es una institución privada, todo lo que está dentro del ámbito de la biblioteca es de acceso público, estamos en Victoria, partido San Fernando, a metros de la desembocadura del río Luján, lo cual nos trae muchos problemas de humedad, muchísimos problemas de humedad en depósito y en sala, de hecho, durante la diplomatura estuvimos hablando un montón por cómo solucionar todos los problemas de humedad relativa que hay. Mi proyecto se basó en, es así como mucho más micro que es en el procesamiento de un fondo personal, que es el de Andrew Graham Yol, entró en donación en 2017 con él en vida, lo cual fue muy positivo, porque los fondos personales en nuestra experiencia al menos normalmente entran como donación de familiares de alguien que tal vez ya falleció hace décadas y la familia fue guardando los papeles de tal personaje y entran por donación con un material súper intervenido, en este caso fue una donación con el donante en vida, entonces participó incluso de la mudanza, ayudó un montón en ordenamiento y en identificar el material, pero sucedió un contexto puntual, empezó la pandemia, Graham Yol falleció en Londres en 2019, acá los archivistas que estaban en el momento dejaron de estar y entonces nos encontramos con un fondo personal a medio procesar, esto lo comento porque nos dimos cuenta de la necesidad, lo imperioso que es que el archivista vaya documentando las decisiones que toma, el fondo estaba muy estabilizado en materia de conservación, estaba como todo ya en cajas de guarda y demás, lo cual fue espectacular, pero se había empezado a armar la clasificación, identificación, estaba todo como a medias, en el medio de la pandemia se cortó y bueno, cuando vinimos nosotros, que no éramos lo que los estábamos haciendo, además de entender el fondo personal, fue entender qué estaba haciendo el archivista anterior, el cual ya quedaron desvinculados de la institución, entonces nada, es como un llamado un poco a la necesidad de que el archivista vaya documentando las decisiones que toma. Graham Yole fue periodista principalmente, fue escritor tanto de libros de divulgación como libros de ficción, y una actividad periodística muy amplia desde la década del 60 hasta su muerte por lo menos, tuvo una etapa de su vida a partir de las fines del 60, empezó a trabajar para el Buenos Aires Herald, es un libro de, perdón, es una publicación periódica en inglés que se publicaba en Buenos Aires, y tuvo la particularidad que durante la última dictadura se caracterizó por la gran denuncia que hizo de los desapariciones y demás, hizo eco de toda esa situación, a él le valió el exilio en el 76, se fue para Londres, actualmente, estamos con todo este material, estamos en un proceso de identificación, yo en el trabajo puse, calculé en el diagrama de Gantt una identificación de 15 días, lo cual ya vamos dos meses y no llegamos ni al 10%, más cuando es un fondo personal, supongo, acá no hay normativa, acá no hay organigramas, acá no hay nada, es entender la persona, es un poco estudiar el personaje en algún punto, armar su biografía, tipos documentales son súper variados, yo acá hice una lista rápida, desde los originales de libros, hasta carpetas con recortes de prensa, las obras de traducción que hacía, fotografía, correspondencia muchísima, Gramiol tenía la particularidad de que guardaba todo, todo, tenía también algo muy interesante que mientras la escuchaba a Vera recién se me vino un montón a la mente y por ahí estemos en contacto, Gramiol tenía la costumbre de guardar una especie de cuadernos personales, de diarios íntimos durante toda su vida, son muchísimos, donde son reflexiones personales sobre terceros, algunas positivas, otras no tanto, entonces bueno, ahí tendremos que ver y entender hasta qué punto hay que aplicar cierta confidencialidad o no, eventualmente estimo yo habrá que leerlos todos, porque hay un montón de nombres, en cuanto otro otro problema con el que nos estamos encontrando es en cuanto a los soportes, es un fondo personal de la segunda mitad del siglo XX, así que hay mucho soporte en papel, no sé si puedo compartir pantalla, porque tomé un par de fotos, sí, estás como co-anfitrión, deberías tener la opción ahí de compartir, no sé si están viendo ahí, ¿Ven? ¿Sí? Ah, bueno, este Graham Mule que falleció en el 2019, esto es, un segundito, ¿Por qué no me deja? Bien, esta esta es una de las paredes del depósito con parte del fondo, más de la mitad está en la sala, en la sala de trabajo, o sea, es como una dimensión de un solo tipo, de una sola persona, y en cuanto a los tipos documentales que le mencionaba, bueno, por supuesto hay correspondencia, perdón, no los tipos documentales, en cuanto al soporte, la gran mayoría en papel, pero tenemos desde VHS, Betacam, tenemos latas de películas de 16 milímetros, disquets, cassettes, esto es un infierno, chicos, todos los disquets, ya conseguir una lectora fue todo un tema, negativos de fotografía, otras fotografías reveladas, también cajas y cajas, estas son las latas que les mencionaba, en fin, la gran variedad de soportes, es todo un desafío además al momento de dar a la consulta la serie que nos estamos encontrando, son series que son mixtas en cuanto a su soporte, donde parte de la serie está en papel y parte de la serie son objetos digitales que pueden estar en alguno de estos soportes, de entrada por supuesto hay que hacer una migración, pero eso trae otra serie de cuestiones en cuanto al hosting, en cuanto a metadatos, en cuanto a accesibilidad, en cuanto a buscabilidad, de todo eso, cómo le das al usuario si quiere consultar una serie, la mitad de la serie son papeles, la otra mitad son audios de entrevistas y otra parte de la serie son .doc que estaban en un disquete, entonces, cómo agrupar todo eso, cómo darlo en la consulta, cómo encontrarlo el día de mañana, bueno, estamos con todo eso ahora, así que bueno, estamos apuntando eso, creo que con fondos personales, bueno, con fondos en general de la segunda mitad del siglo XX debe ser un problema bastante habitual, y les comparto, hicimos hace poco, bueno, hace poco no, ya hace un tiempo, hicimos la descripción del fondo en Atom, ahí les compartí por el chat, solo a nivel de fondo, porque lo hicimos, si bien no está a la consulta abierta por todos los problemas que les mencionaba, hay cierta presión, primero por parte de usuarios, un montón por parte de investigadores que nos llueven los mails y nos piden accesibilidad, que logramos, que logramos, etcétera, y también por parte de la familia, no sé si por ahí las chicas desde la Biblioteca Nacional que laburan mucho con fondos personales, si bien se firma un contrato y esto pertenece a la institución, la familia juega un papel importante, y por ahí nos escriben los hijos y demás que bueno, que quieren saber cuál es el estado de la cuestión, así que estamos con todo eso. Bueno, no sé si mucho más. Muchísimas gracias Manuel, muy buen trabajo y muy interesantes las reflexiones. Claudia, ¿querés hacer una pregunta? Sí, una pregunta, felicitaciones primero Manuel. Estaba viendo, digo, uno cuando hace, según entiendo, digamos, para la identificación y luego la descripción, todo un proceso de investigación acerca de la figura sobre la que uno está trabajando. Yo estaba distraído un poquito al principio, no sé si por ahí lo dijiste, de con qué han estado trabajando para hacer esa investigación, porque me acordaba de Sebastián Lacunza que ha escrito un libro del testigo inglés, que imagino lo deben tener o consultarlo al propio Sebastián para que lo conoció y que estuvo, creo que en la dirección de Gerald durante algunos años. Sí, 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 sí. Nada, digo, eso... Bueno, mirá, por suerte, bibliografías sobre el personaje hay, y hay bastante, y sí te puedo decir lo que nos está sirviendo para entender todo, estamos haciendo inventarios, unos primeros inventarios, entonces eso como que te obliga a entender cómo se manejaba, quién era, y de golpe encontrás documentación fechada en tal parte del mundo, entonces eso te lleva a entender bueno, en qué andaba, qué publicó, qué no publicó, y es como toda una construcción que por el momento nosotros la estamos haciendo así, no sé si la mejor manera, pero entender al personaje junto con la identificación y la creación de estas herramientas auxiliares, que son los inventarios, a nosotros al menos nos sirve así, qué sé yo, no sé cómo eran otros. Buenísimo, buenísimo, hay felicitaciones en el chat, perdón que estoy como corriendo, pero no quiero que el resto se quede sin su tiempo, ¿hay alguna otra pregunta o comentario? ¿no? Pasamos entonces a la... Una sola cosita que le quería preguntar, si él lo dejó para que esté todo... o sea, el tema del acceso, si fue, dejó algo escrito en cuanto a al acceso a toda la documentación. No, en cuanto a la accesibilidad, la idea es abrir el fondo personal, pero tenemos el freno, que es lo mismo que comentaba Vera, que es toda la información sensible que tenemos, de hecho, estuve hablando con Ana en su momento, agregamos en el formulario de usuarios, agregamos una declaración de responsabilidad donde se menciona todos los detalles de la propiedad intelectual, lo cual, de alguna manera, nos cubre, si se quiere decirlo de alguna manera, pero, este... nada, tenemos que identificar toda la información sensible que hay en el fondo personal y ver qué hacemos. Fuera de eso, lo demás, la idea, es que esté en acceso abierto. Muchísimas gracias. Vamos a tener que armar la comisión de acceso, ¿no? De egresar desde la Diplo. Hay que afiliarse a ASPA y crear desde ASPA la comisión de trabajo. No sé, ahí la vicepresidenta qué dice, pero me parece que sería una buena idea. me da el ok. Entonces, bueno, gracias. A vos. Entonces, damos ahora paso a la presentación tripartita de la Comisión Provincial por la Memoria, que fue dividida en dos cohortes, debido a que habíamos establecido un reglamento de ingreso que decía que no más de dos por cohorte y cursaron en distintas cohortes, pero el trabajo final van a ser una reflexión general entre las tres de sus tres trabajos, Julieta Zajade, Ingrid Hayet, Magdalena Lanteri, Fondo Comisión Provincial por la Memoria, Teoría y Práctica para un abordaje desde la disciplina archivística, otra de las instituciones que con peso en esta Diplo, ¿no? Hay Biblioteca Nacional con la Biblioteca, pero bueno, pudimos. Les paso la palabra. Bueno, arranco yo, hago una breve presentación y dejo para que mis compañeras sumen lo que quieran. Como leía recién Mariana en el título, nosotros decidimos tomar el fondo documental de la CPM. La CPM es una institución bastante joven, tiene 20 años nada más, lo cual está bueno y además nosotros somos bastante viejas en esta institución con la cual la conocemos desde pequeña y eso es una gran ventaja a la hora de poder pensar todos los cambios y todas las cosas que se han producido a lo largo de estos 20 años y digamos nuestro trabajo venía siendo con otros fondos documentales como institución receptora de otros fondos documentales y que gestionaba esos fondos ligados a las migraciones en los derechos humanos con lo cual fue todo un desafío pensar nuestra propia producción documental prepandemia nosotros habíamos empezado a trabajar con esto pero bueno la verdad es que se nos fue haciendo largo hubo cosas que nos costaba como acotar o pensar y creo que el gran aporte que pudimos hacer desde la diplomatura fue en primer lugar que al hacerlo las tres juntas o casi juntas digamos fue una ventaja el poder charlar discutir debatir mucho a partir de los trabajos prácticos el hacer todo el proceso a través de las series documentales que fuimos tomando que estaban relacionados con el propio fondo de la CPM fue como allanando un terreno para ese trabajo final integrador que lo hicimos en realidad Julieta tomó la elaboración del cuadro de clasificación que todavía no lo tenemos debo decirlo pero estamos avanzando en ese sentido ahora voy a contar un poco en qué pudimos avanzar yo tomé las series documentales vinculadas al soporte audiovisual y esto tiene que ver con que la comisión tuvo desde muy temprano como una preocupación especial con el registro en trabajar con los temas de memoria además cuando recién empezaban además a trabajarse los temas de memoria de la dictadura hace 20 años fue muy pionera en ese sentido entonces también tuvo como una como entre sus funciones específicas y esenciales el registro de distintas voces de cosas relacionadas con los juicios con lo cual digo es un es una toda la parte de los documentos audiovisuales es muy rico pero también tiene tenía y tiene la desventaja de que está hecho en diferentes soportes si pensamos lo que evolucionó lo tecnológico cuando nosotros comenzamos a hacer los registros en el año 2000 hasta ahora bueno una cosa que nos pasó claramente es que había gran parte de los soportes ya estaban obsoletos y había que rápidamente emigrar para poder preservarlos y en este sentido digamos el trabajo que hicimos fue yo tomé los registros audiovisuales más en el aspecto de identificación y clasificación y Magdalena que estuvo en la corte siguiente avanzó sobre la evaluación documental también pensando mucho en los procedimientos digo por esto también lo empezamos a ver bueno lo que nos empezamos a encontrar es que guardamos todo de los registros audiovisuales en general y ni hablar con la facilidad que tuvo digamos el avance tecnológico es que se guarda todo se evalúa muy poco sobre qué guardar entonces digamos sintetizando fue elaboración del cuadro de clasificación trabajar con los documentos audiovisuales en identificación y clasificación y en la evaluación pero también pensando en el procedimiento y esto hago hincapié porque cuando pensábamos un poco bueno que cuáles fueron los mayores aportes de la diplomatura que realmente insisto en que fue muy importante muy ordenador y o también en pensar bueno cuáles eran las series sustanciales de la de la comisión y no querer abarcar de todo nuestro de cuadro de clasificación tenía 45 series que además era una entelequia porque digamos esto surgía de las entrevistas que hacíamos con cada área o con cada programa de trabajo pero que después la verdad es que bueno fuimos como despejando digamos todo ese terreno pero pudimos avanzar en tanto en las entrevistas y empezar como a afinar eso también digo afinar la pregunta para poder hacer el relevamiento de las series para poder avanzar en el cuadro de clasificación y con respecto a los documentos audiovisuales hicimos como paralelamente con esta tarea intelectual que comenzamos y que todavía no está terminada de inflación y clasificación avanzamos claramente sobre la preservación de esos documentos y la migración para poder preservar básicamente en todo caso el número también nos permitía hacer ese trabajo que todavía no estamos concluyendo pero que ya está casi casi terminado y que tiene entre otras cosas series que ya nacieron para ser de guarda permanente como puede ser el registro de los juicios de ley a humanidad que se llevan a cabo en el territorio de la provincia de Buenos Aires pero bueno más particularmente en el tribunal oral de acá de La Plata pero decía bueno lo que nos aportó básicamente era por un lado esta cosa más ordenadora bueno de clarificación también de muchos conceptos y por el otro poder ver el procedimiento o sea pensarlo realmente como productores de documentos y eso fue como un no digo poder pensar desde que se produce el documento desde que producimos el documento además por la cercanía que nosotros tenemos con la institución desde que lo producimos hasta que decidimos si lo guardamos o lo eliminamos digamos y ese proceso poder ver todo ese proceso para mí fue como uno de los grandes aportes que nos hizo la diplomatura si no lo hago Magda si quisieras algo más no yo muy simple pero en esto de que aportó no voy a muy breve pero una cosa esto de que nos sirvió como estructural también hay una cosa de volver no me acuerdo si lo decía Vera o no me acuerdo quién pero esto de volver a los principios básicos y que a veces uno en el andar y en la práctica se pierde y volver a escucharlo decían pero qué boluda pero cómo no pensé que si lo produjo comunicación es comunicación entonces hay algo ahí de leer el concepto básico pensando en la práctica en relación a la teoría de la práctica que fue muy como muy claro en el ejercicio de avanzar otra cosa que nos sirvió que también alguien lo dijo creo que fue Miguel esto del poder de la argumentación de poder conceptualizar y argumentar y que eso le dio cierto peso institucional no sé tuvimos por ejemplo una comisión una protocomisión evaluadora para definir si migrábamos y preservábamos todos los registros hicimos una nos pusimos bueno vamos a evaluar por series se definió que todo entonces fue una protocomisión evaluadora que rápidamente decidió migrar todo pero ahí quedó asentado va a salir por resolución ejecutiva la creación de la comisión evaluadora y después lo último que quería mencionar rápido es algo de la dimensión más política que me parece que también sirvió al menos en lo personal me sirvió la diplomatura que es pensar la elaboración del cuadro de clasificación o el trabajo con el fondo no solamente como una tarea hacer dentro de la institución sino como un deber público de pensar qué produce una institución pública ser transparentes en eso ser transparentes en lo que se elimina ser lo que se guarda hay algo ahí de la dimensión más política que creo que sirvió mucho eso Magda bueno yo lo último le voy a poner un poco los agradecimientos y que efectivamente fue muy interesante todo el recorrido por ahí me repito todo el recorrido que hicimos y esta cuestión de poder pensar habiendo tenido una experiencia en gestión documental y distintos recorridos formativos digamos nosotras tres quiero decir muchos cursos de instancias de capacitación de la GN pero bueno Indy hizo la carrera Julia también se capacitó en España pero así todo al hacerlo de manera casi sintrónica yo me corrí un poco pero esta posibilidad y al estar enfrentándonos a la aventura de pensarnos como una institución productora viniendo de una experiencia de gestionar fondos producidos por otras instituciones y que en última instancia eran fondos que también estaban más vinculados bueno tanto los fondos estatales como los fondos personales a un periodo histórico de la Argentina digamos y eso fue como muy revelador y el poder hacerlo asistidos por ese recorrido que hicimos desde el módulo 1 a lo largo de todas las materias fue como un enorme desafío y un enorme aprendizaje no solo por lo que aprendimos en términos de recuperar de vuelta contenidos teóricos pero fue pensar todo ese proceso todo ese caminito primero con esa pequeña serie que por ejemplo yo elegí que fue la de juicios de registro audiovisual de los juicios de lesa humanidad hasta pensar las series de registros audiovisuales y pensar el proceso de evaluación y por ejemplo lo que permite recuperar el proceso de evaluación yo que me sumé en una segunda etapa a un trabajo que había iniciado Ingrid en el primer en el primer corte y de pensar ese proceso de evaluación de qué qué tanto recupera esos procesos anteriores la evaluación y cómo esos procesos quedan plasmados por ejemplo en la tabla de plazos de guarda y ahí entonces conecto un poco con lo que decía hoy Florencia también Vera también Manuel un poco de de cuánto esta diplomatura ha permitido reconectar bueno atravesar poner en diálogo la teoría y la práctica de manera ordenada y bueno para nosotras cuán importante ha sido por ejemplo hacerlo juntas ahí donde están ahora las chicas que es nuestro lugar de trabajo permanentemente todas trabajamos con una computadora y nos damos la espalda pero bastaba que una dijera che y si es una serie nos dábamos vuelta y ahí empezaba una conversación permanente de ir repensando así que bueno ha sido como una experiencia es una experiencia súper interesante ha sido una experiencia muy interesante pensarnos la comisión como institución productora de documentación y que por lo tanto teníamos que pensar desde la producción la documentación y pensar todo ese proceso y eso sí es una responsabilidad nuestra digamos como archivo y centro de documentación y como equipo del programa de gestión y bueno también el desafío de pensar entonces también de elegir para mí eso en lo personal un documento que no era en papel digamos una serie documental que no era en papel que bueno se me movía el piso debajo de mis pies cuando pensaba digamos cómo cómo trabajarlo cómo cómo tomarlo cómo pensarlo así que bueno agradecimientos miles y muy interesante todo el proceso una cosita más nada más que es chiquita pero no es nada nada chiquito que es que el mundo electrónico y el mundo del documento electrónico chinesco para mí debo confesar para mí fue impresionante como habíamos tenido una reunión estamos por hacer un procedimiento de consultas al archivo en forma remota que nos obligó la pandemia y que lo hacemos mandando pdf mail todas esas cosas entonces estábamos pensando en sistemas tuvimos una reunión durante la pandemia el cambio que fue poder hablar con esa misma persona que era la misma digamos nosotras después de haber cursado la materia y específicamente digamos de documento electrónico poder comunicarnos con esa persona para mí fue realmente un cambio abismal de qué era lo que queríamos qué era lo que pedíamos qué cosas necesitábamos digamos esto que parece fácil antes no lo podíamos poner en palabra porque era medio una entelequia lo que estábamos pidiendo o sea queríamos que nos solucione la vida pero no sabíamos cómo y él como informático quedó feliz quedó feliz porque dijo la tienen recontra clara la verdad decidió un montón y hace un año que me hizo agradecimiento especial porque fue un núcleo duro la diplomatura para mí qué bueno bueno chicas muchísimas gracias hiper emocionantes toda la toda la la presentación hermosa si alguien quiere hacer alguna pregunta decir algo por favor muy muy breve porque ya estamos a 10 minutos y queda todavía la presentación de Dolores ¿no? pasamos pasamos entonces a la presentación de Dolores Tezano sobre la revisión del cuadro de clasificación del fondo Emilio Fernín Mignone que se preserva en el archivo del CELS bueno hola buenas tardes a todos no sé si me escuchan bien y todas más que nada bueno mi intervención va a ser muy breve yo estoy muy contenta de estar compartiendo esta actividad finalmente para mí fue una cursada así doblemente larga porque bueno cursé corte 1 corte 2 todo así que bueno estoy muy contenta de estar acá fue muy aportativo para mí digamos esta diplomatura yo estoy formada profesionalmente como antropóloga entonces para mí es muy importante esto de ser capaz de hablar de cómo los archivos contribuyen al papel estratégico que tienen los procesos de documentación vinculadas a la lucha en materia de derechos humanos y particularmente perdón digamos como es el archivo del CELS a los crímenes ocurridos durante la última dictadura militar entonces bueno específicamente el archivo del CELS es un archivo privado y esto fue uno de los desafíos claves para abordar la diplomatura en sí el archivo se funda en 1979 con el objetivo de ser un centro de documentación sobre el terrorismo de Estado y de esta forma buscó dar cuenta de las identidades de las víctimas de la denuncia de los crímenes la reconstrucción de las responsabilidades y las metodologías represivas y bueno desde ahí el archivo fue creciendo fue ampliando su agenda institucional incorporando nuevas líneas de trabajos en derechos humanos y bueno de esta forma puede aportar así a la triple función social de los archivos de esto de ser garantes de fuentes para la historia la memoria y el ejercicio de derechos que me pareció muy interesante también aprender esto incorporar esto digamos a partir de la diplomatura bueno dentro del archivo me centré en el fondo Emilio Fermín Miñone que fue abogado y fundador y primer director del CELS pero también fue un escritor educador abogado argentino vicepresidente de la Asamblea de Permanente de Derechos Humanos o sea es una personalidad muy importante dentro de los derechos humanos y bueno o sea genealógicamente me centré digamos en este fondo porque durante el 2021 junto al archivo del CELS y bajo la conducción de Guadalupe Basualdo y Marcela Prellerman decidimos realizar el cuadro de clasificación entonces en esta instancia abordamos el fondo Miñone que ya había sido descrito hace 10 años a este fondo digamos lo revisamos y lo publicamos para que estuviera disponible en el ATOM a donde se puede acceder hoy en la actualidad este fondo tiene como herramientas descriptivas hasta el momento un cuadro de clasificación descripción archivística cuadro de correspondencias entre cajas por series archivísticas un cuadro orientador de las transferencias de las series originales y bueno en este contexto surge mi trabajo en la diplomatura y en donde abordé dos series pequeñas series entre toda esta inmensidad que fueron correspondencia y viajes del fondo Miñone y a partir de estas dos series pude plantear la posibilidad de reestructurar el cuadro de clasificación a partir de ciertos criterios el primero fue la revisión del principio de procedencia de la documentación para identificar correctamente el, la o les productores del mismo ya que bueno en la conformación del fondo también participó y aportó su esposa Angélica Ocella Miñone bueno por otro lado también me propuse revisar el nivel de clasificación de las agrupaciones documentales identificadas para determinar si era correcta la clasificación que está en la actualidad o si es necesario incorporar el nivel sección en las mismas porque está todo como subseries también me propuse algo que para mí fue muy interesante incorporar una perspectiva de género en todo el proceso de clasificación documental para poder distinguir y describir la participación de las mujeres productoras de la documentación y señalar otras marcas de género aunque no digamos no refieran específicamente a la producción de la documentación bueno esto también me sirvió mucho pensarlo en el módulo de políticas públicas y bueno y por último me propuse integrar en la estructura del cuadro de clasificación la documentación que ahora está en la Universidad de Luján pero que forma parte de un mismo fondo y digamos conocer bueno qué es lo que se ha clasificado y descripto de esa documentación y bueno qué es lo que contiene entonces o sea institucionalmente el CELS cuenta con recursos para continuar con las tareas de identificación y clasificación del fondo y bueno y es una búsqueda del archivo mantener las descripciones actualizadas en términos de perspectiva de género también y la clasificación apropiada básicamente el archivo cuenta con dos archivistas que trabajan de forma permanente y también con el trabajo de voluntarios como por ejemplo yo que bueno que nos capacitamos para hacer lo mejor posible en estos procesos de trabajo nada buscando la mejora continua del archivo bueno la diplomatura en general me pareció realmente muy interesante a pesar de que bueno no soy la persona que más hablo en clase no me destaco por eso me siento como un poco intimidada frente digamos a todos estos trabajos presentados y las compañeras que hay que bueno es increíble los trabajos que hacen pero más allá de eso aprendí muchísimo y me siento mucho más segura frente al trabajo en archivos destaco muchísimo el módulo de conservación que me pareció como apasionante y sorprendentemente también para mí sorprendentemente para mí frente a lo que esto respecta el módulo de la gestión de documentos electrónicos que fue un desafío inmenso y me pareció muy interesante digamos el trabajo final que surgió de ahí que fue la vinculación del cuadro de clasificación con el CIMEJ y bueno y la generación de metadatos para la descripción digamos de estos documentos electrónicos que bueno esto nos formó parte del trabajo final pero igual es un punto que bueno que yo destaco mucho porque me pareció así como algo como muy valioso para aportar así que bueno nada les agradezco y bueno no sé espero que nos mantengamos en contacto y nada eso muchas gracias muchísimas gracias Dolores buenísimo alguien quiere hacer alguna pregunta algún comentario yo quiero insistir en felicitar a Dolores a Magda Julia Vera Flora a todos los que presentaron hoy a Manuela Miguel o sea son trabajos impresionantes si me impacta vuelvo a insistir con esto de que me impacta mucho que cada quien vea lo grosso del trabajo de la otra o del otro y no de lo propio ¿qué está pasando? acá vamos a tener que sumar un módulo de no sé de autoayuda porque como esto me parece que para que no suene a paparruchada New Age me parece que han retomado en varios casos han mencionado esta cuestión de lo que cuesta en la cotidiana o sea como la Diplo les permitió levantar un poco la cabeza y mirarla general para desprenderse de esa cotidiana en la que estamos todo el tiempo laburando laburando varias mencionaron eso que la Diplo les dio la oportunidad como de salir a tomar aire y mirar desde una perspectiva más integral y entonces armar proyectos armar trabajos organizar procesos me parece que hay algo del trabajo del archivo que nos lleva ¿no? a mirarlo lo chiquitito a quedarnos ahí y entonces así como han podido levantar un poco la mirada y hacer proyectos más integrales y aportar desde la teoría y cruzar también ahora lo que me parece que tenemos por delante es poder mirar ese trabajo final integrador o poder mirar esos trabajos parciales y enorgullecerse del enorme proceso que han hecho y entender el gran aporte que significa cada uno de estos trabajos porque digo ver arrancó también con bueno yo me metí con una serie que es chiquitita que es la de correspondencia se metió con el tema de la propiedad intelectual y la intimidad de las personas es un tema sobre el que hay mucho para discutir como decíamos mañana vence la presentación de propuestas a la Agencia Nacional de Acceso a la Información sobre la propuesta sobre el nuevo proyecto de ley que va a regular la protección de los datos personales y sensibles en la Argentina una vez que se apruebe de ahí en adelante digamos toda me parece que toda la tarea archivística es una tarea que va de lo sumamente artesanal de lo sumamente pequeño hacia el escalonamiento este de las cuestiones y el planteo general y si no tenemos esa mirada chiquitita que va sumando junto a otras anclándose en la teoría y en las buenas prácticas y armando algo más grande lo que termina pasando en el ámbito de lo más grande es que se termina regulando sin conocimiento o se terminan estableciendo políticas sin conocimiento armando unos guisos que después otra vez nos toca como desarmar en cada uno de los archivos así que quiero llamar a la reflexión sobre la importancia que tiene sentarse a pensar desde qué hacemos con los soportes audiovisuales hasta la importancia que tiene que documentar los procesos que los archivistas hacemos pasando por qué pasa con los fondos personales cuando opinan cuando ahí adentro opinan de otras personas porque lo más importante me parece a mí de todo esto es cómo esas cuestiones pequeñas las estamos pensando basándonos en la teoría y basándonos en otros trabajos y basándonos en la reglamentación entonces podemos hilvanar podemos tejer podemos tejer cuestiones mucho más grandes pero desde una base sólida en materia de teoría y en materia de buenas prácticas todo lo que esta diplomatura vino a hacer ustedes demuestran que se puede hacer y se los agradezco profundamente gracias se pasaron voy a llorar Marí no no por favor no en diciembre brindamos nos vemos brindamos nos abrazamos todo 7 de diciembre todo el mundo tiene que marcar este día en su agenda ya está definido yo necesito más data de la puntada de diciembre quiero más data de 7 al cuánto cómo es el tema de la visita ya me apuró Andrés que lleve para nada yo necesito más importe en la grabación bueno vamos a cortar